Buenas tardes a todos, bienvenidos a la sesión número 12 de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Siendo las 2 horas con 23 minutos del día 20 de abril del 2022, damos por inicio a los trabajos de esta comisión. Solicito a la regidora secretaria, Karina González Pérez, nos haga favor de pasar esta asistencia. Buenas tardes, con su permiso. 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 Ejercicio 2022. Facultado, facultando al presidente, síndico y encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, para la firma de dicho instrumento legal. Asimismo, se apruebe que las obras que se lleven a cabo a través de dicho programa sean por administración directa de conformidad con la Ley de Obras del Estado de Jalisco y sus municipios, quedando sujetas como garantía las participaciones estatales que le corresponden al municipio de Tepatitlán de Morelos, en caso de incumplimiento del programa mencionado. Es cuando. Le informo que se incorporó el regidor Arturo Pérez Martínez. Gracias, secretario. Pido la aprobación de los integrantes de esta comisión para darle el uso de la voz al ciudadano, arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Valls, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que exponga el punto señalado. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos. El motivo de esta comisión es para generar un acuerdo de ayuntamiento. Primero, por el ejercicio presupuestario que es SADER 2022, convoca el programa de empedrados para la reactivación económica en los municipios, ejercicio 2022. Y tenemos la convocatoria, que estoy en que también les hicieron llegar la convocatoria a ustedes, y un extracto de las reglas de operación del 2021. Las reglas de operación del 2022 van a aparecer después de cerrar las ventanillas. Ahorita les voy a mencionar las fechas en que se van a abrir las ventanillas y tenemos que meter los proyectos. Entonces, es un requisito que se genere un acta de cabildo donde se autorice al presidente municipal, síndico y responsable de Hacienda Pública a firmar convenios con la SADER y se autorice sujetar como garantía que los participantes estatales que reciben el municipio sean parte del gobierno del Estado de Jalisco. Entonces, el acuerdo que estamos solicitando es para ese tipo de propuesta, para poder participar en el programa de la SADER. Y como ejemplo anterior, el año pasado se participó en el empedrado tradicional Camino al Pinto y la primera etapa de Camino a los Sauces en Capilla de Guadalupe. Esos son los que se hicieron por parte de la SADER, reactivando la economía, contratando la modalidad de la contratación. En su momento fue administración directa, donde el municipio cumple con los requisitos, contrata la mano de obra y contrata los materiales, los bancos de materiales para reactivar la economía local. Aquí no, en este año no ha salido exactamente cómo viene la regla de la operación, pero se supone que es el mismo, reactivar la economía local. Entonces, ese es el punto, generar el acuerdo de ayuntamiento para que el municipio aporte los proyectos que tenga que ingresar y tenemos planteados tres proyectos. Uno es la segunda etapa de Camino a los Sauces en Capilla de Guadalupe, que es también empedrado y zampeado. Primero, una parte de Camino a los Mártires, empedrado tradicional. Y el tercero es en San José de Gracia, Camino a la Santa Cruz, es el Ojo de Agua de Aceves. Entonces, primera etapa. Entonces, lo estamos desglosando de esa manera, estamos preparando los proyectos, los presupuestos, para en cuanto se abra la ventanilla, poder ir ingresando los documentos. La ventanilla se abre el 25 de abril, si mal no me equivoco, 25 de abril al 6 de mayo. Solamente estamos a la espera de las mecánicas de suelos, para ingresarlas a los expedientes, si no nos van a retachar toda la documentación. Entonces, por eso es que tenemos que generar este proyecto, este acuerdo. Y si se ponen a leer un poquito la convocatoria, dice que se apoyará a los municipios con el 70% del valor de la obra y el municipio aporta el 30% del valor de la obra. No sé si los tengan ya por ahí la convocatoria. Igual se las voy a hacer llegar, bueno, antes que todo una disculpa por la premura de esta comisión, ya por los tiempos que manifiesta el arquitecto, lo tuvimos que hacer de esta forma. Igual la información, ahorita en la brevedad, se las hago llegar para que la conozcan de primera mano. Igual aquí les hago pasar el expediente que tengo aquí, para que lo vayan checando, pero ya en electrónico, se los pasamos. Muchas gracias. Bueno, comentar, en comisiones pasadas, en sesiones de ayuntamiento, por parte de algunos regidores se manifestaba el empezar a gestionar, sobre todo al gobierno estatal, la participación en los municipios, el apoyo a los municipios. Pues es un programa que en su momento fomenta este asunto. Entonces, nosotros, ¿qué nos queda prácticamente? Pues hacer todo lo que nos toca para que este tipo de recursos lleguen. Y más en los tres proyectos que mencionaba el arquitecto, también se estaban presentando a la misma comisión, posteriormente, para hacerlos ya, para cumplir cabalmente con todos los requisitos que vienen en este programa. No tienen alguna duda, regidores. ¿Tienes una idea de cuánto asciende ese monto, del 70 por ciento? 5 millones, 10, 20. No, porque todavía no tenemos presupuestos, pero más o menos van a dar como entre 5 y el 30. El 100 por ciento. El año pasado, Saber, aportó 10 millones de pesos al municipio. Ok. Otra pregunta, perdón, compañero. ¿Por qué se decidió esas tres obras? Esas tres obras se decidieron por la falta de mantenimiento que nos les ha dado a esos caminos rurales. De la vista interminable que teníamos de caminos dañados, nosotros hicimos el diagnóstico interno y decidimos aplicar en esas etapas los proyectos. Yo quisiera saber por qué uno, por qué otro y por qué otro, no en general. O sea, la número, la… La razón por la cual esos y no otros. El de Capilla de Guadalupe, por terminar la segunda etapa, que quedó inconclusa. El de camino a Santa Cruz, que desde el inicio hasta la Santa Cruz, está impasable. Y el de los mártires, porque si ponemos el empedrado del IMSS a la villa, podremos generar un circuito interior y no irnos a la carretera, nos podemos evitar accidentes. Entonces, esa parte creo que conectaría muy bien el vehículo, aún todavía, esa parte de la villa con el IMSS y el IMSS nos queda más cerquita y no nos queda tan peligroso. Esas fueron las razones por qué tomamos esos tres proyectos. Muy bien, gracias. Gracias, regidora. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? Adelante, regidor. Buenas tardes a todos y a todas. Yo tengo algunas dudas. Antes de la sesión no teníamos la convocatoria, pero aquí estoy yo checando los lineamientos del programa y ya la convocatoria publicada. La duda realmente es sobre los proyectos, es sobre los proyectos de obra, porque lo que ahorita se está aprobando es que se participe, que se autorice la… pero ojo, una vez autorizando la convocatoria, no digo que vaya a pasar, pero lo que históricamente pasa, y lo expuse también en las convocatorias del Instituto de la Mujer, se solicita que se participe a un apoyo por participar sin tener los proyectos. ¿A qué me refiero? Que el día de mañana pues ya no van a necesitar, como ya se autorizó que se participe y que firme el presidente, ya no se necesita que pase por la comisión y por el pleno los proyectos por los que se van a competir. Ya lo pueden hacer directamente porque ya están facultados los participantes. Y en los requisitos generales, en el 10.2 de los lineamientos, sí pide efectivamente la copia certificada del acta de Cabildo y pide proyecto de obra firmado y sellado por director de obras públicas del municipio beneficiario, con mínimo los siguientes datos, ¿no? Croquis de microlocalización, croquis de macrolocalización, presupuesto, análisis de precios unitarios y básicos, planos, secciones, planos de drenaje sanitario, planos de agua potable, y una serie de requisitos que tienen que ver con la obra, ¿no? Yo creo que este tipo, en general, este tipo de participaciones y apoyos, tienen que llegar a esta mesa ya armados. Saber a dónde vamos a participar, qué vamos a solicitar, con qué vamos a participar, porque ligo el comentario a lo que mencionaba la regidora, el apoyo es por el 70%. Ya tendríamos que tener previsto de dónde va a salir el otro 30% en caso de que se dé ese apoyo. Sé que está sujeto a verificación y que solamente se van a apoyar 20 municipios de los 125 municipios que son elegibles a participar. O sea, estamos hablando de una posibilidad del 16% de que se destine ese apoyo, ¿no? Entonces, si el punto se va a tocar el jueves en el Pleno, obviamente a mí sí me gustaría que ya se subieran los proyectos y decir, vamos a participar en esta convocatoria, con estos proyectos, solicitando tanto, ¿no? Y no solamente autorizar participar, porque la razón de ser de esta autorización, efectivamente, ya posterior, pues ya depende de si ustedes quieren o no pasar por esta comisión, pero ya estamos facultando de que se participe, ¿no? Esa es una de las dudas. La siguiente es, en este orden del día que estamos viendo, se están solicitando dos puntos, ¿no? Digo, para ver si estamos en lo mismo. Uno es que se participe en el programa y la otra es que se apruebe, que las obras que se lleven a cabo, o sea, tendrían que salir dos dictámenes de aquí o dos puntos en el dictamen, son dos discusiones distintas, ¿no? Esa es mi manera de leer y quiero entenderlo así. Y finalmente, qué bueno que llegó el licenciado Ramón, yo desconozco, por ejemplo, el camino de los mártires, ¿ya es propiedad del municipio? ¿Ya es del municipio o está, es privado esperando que se fraccione con promesas a que sea del municipio? Ahí yo desconozco si es, tenemos el acta del notario donde ya está donado al municipio todo ese tramo, o sea, para, o todavía no. Esa es una otra de mis dudas. Gracias. Adelante, regidor. Gracias, buenas tardes. Bueno, ese es un camino público de los que existen en todo el municipio, como cualquier camino rural, es así es. ¿Pero no? ¿Ya es privado? No, 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 es camino público, ¿verdad? Ese tiene antecedentes históricos muy importantes. Ya ven que, según los datos históricos, la villa fue el primer asentamiento que hubo antes aquí en la ciudad y de hecho este era el camino que conocíamos como camino real, ¿verdad? en el que se trasladaba a todo mundo en aquellos años. Gracias, señor. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, regidores. Contestándole, regidor Francisco, los proyectos, una vez que se genere el acuerdo, se va a anexar al expediente de cada proyecto, se ingresa, se lo han recibido. Entonces, una vez que se ingrese, nosotros vamos a ya tener el presupuesto y el proyecto ya terminado. En estos momentos no tenemos el proyecto al 100% porque nos falta todavía la presupuestación, o sea, el techo financiero. Una vez teniendo el techo financiero, podemos meter el expediente. No creo que nos ascendamos a 20, 30 millones en estas obras, van a ser obras de montos pequeños. Como ejemplo anterior, el camino al Pinto, fueron 6 millones, 5 millones y medio, de la administración pasada, con participaciones compartidas entre el Estado y el municipio, y el camino a los sauces, 6 millones igual compartido. Va a suceder lo mismo. Una vez que se ingresen los documentos y los expedientes, tenemos que volver a la comisión a tocar el punto de la participación del 70, 30%. No nos vamos a ir a la ligera de porque ya está el acuerdo, vamos a hacer esto, lo que queremos por el camino libre. Entonces, por ahí tenemos que ir. Y los proyectos, ya los tenemos un poquito empezados porque lo queríamos gestionar con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, pero nos batearon totalmente. Entonces, se abren otras ventanillas, pues hay que aprovechar, poder meter diferentes proyectos. Igual como referencia, nomás abonando un poquito, en la administración pasada hubo un acuerdo posterior a este acuerdo, donde se presentaron las obras, en alcance al acuerdo anterior, tengo entendido en lo que estuve comentando en la mañana. Y aparte hubo el compromiso, y así lo comentamos vía telefónica, de que las obras que se seleccionaran, de acuerdo a los criterios, de las mismas especificaciones, se comentó que entraban a comisión y se presentaban en comisión. Esto ya está acordado directamente de su servidor, tanto con el arquitecto como con el área. Entonces, sí van a entrar. Adelante. Entonces, digo, yo sé que no pueden ser ni 20 ni 30 millones. O sea, el programa, créanme que conozco el programa, el programa ahorita tiene 100 millones dividido entre 20 municipios. O sea, incluso nos va a tocar menos que el año pasado. Pues no, efectivamente. Ese, efectivamente, como dice el arquitecto y me da la razón, es una vez aprobado a que se participe por el programa, ellos integran expediente de la obra y ya se mete a la ventanilla. Ya no nos volvemos a enterar hasta que no se ocupa el 30% del proyecto. Efectivamente. O sea, aquí el punto es de que hoy deberíamos de estar aprobando participar y en qué obras participar. Porque eso, a diferencia de años pasados, eso es lo que solicita ya la ventanilla. En la ventanilla ya tenemos que meter la asignación del convenio, la aprobación de que el presidente signe ese convenio y las obras, 3, 4, 5 obras, a las que le solicitamos. Y ya después nos estarían informando en qué obras se participó. Yo creo que debería de ser al revés. Mañana se debería de estar subiendo. ¿Qué se va a participar? ¿Con cuánto se va a participar? ¿En qué obras se van a participar? Para que ya quede aprobado. Si no, no va a volver a la comisión. Porque el periodo de la ventanilla es del 25 de abril al 6 de mayo. Entonces, hasta después del 6 de mayo, ya que nos aprueben el proyecto y que requiramos el 30% del concurrente, es cuando nos van a informar qué obras se participó y cuánto dinero se requiere. Lo que yo propongo es que sí quede asentado, que antes de ingresarlo a la ventanilla, se discutan aquí las obras. Las obras a las que se les va a invertir, que se discuta al mínimo en esta comisión y que tengan que pasar por el pleno. Porque ahorita, como menciona la regidora, son tres obras que son una decisión de la dependencia de obras públicas. ¿Sí me explico? O sea, eso es lo que el proceso, como lo menciona el arquitecto, aprobamos que se participe, ellos se integran y participan. Y nunca nos enteramos como regidores hasta que nos ocupa el 30%. Ese es mi punto, pues. Que se tiene que autorizar el paquete de participación y es como lo que yo explicaba con el Instituto de la Mujer. Es que vamos a participar, autorícenos. Sí, pero ¿cuánto se va a pedir? ¿Para qué proyecto? ¿Tiempos? ¿Cómo? ¿Cuándo? No solamente participar por participar. Que tengamos la planeación de lo que estamos haciendo. Adelante, arquitecto. Nada más para aclarar ese punto, regidor, de los tres proyectos no tenemos ninguno seguro que nos vayan a apoyar. Entonces, por eso queremos meter tres y si pega uno, pues qué bueno, y si pegan los tres, qué mejor para el municipio. Esa es la intención. No podemos meter más, porque por los tiempos no podemos meter diez proyectos o más. Por eso decidimos meter tres y de los tres, ojalá y pegue aunque sea uno, una etapa. Por eso es la cuestión de meter los proyectos así. Yo creo que valorarlo, como usted dice, regidor, por las premuras de que salen los tiempos, le mandan la convocatoria, ya, haz todo esto. Creo que es muy corto, es muy corto el tiempo. Ojalá y nos dieran uno o dos meses para poder sentarnos a analizarlo en comisiones y sería lo mejor, pero de esa manera lo estamos considerando. Muchas gracias. Adelante, regidor. Sí, buenas tardes a todos. Con su permiso, presidente. Lo que comenta el regidor Francisco, pues es lo ideal, era de que todo, ya estuvieran todos los proyectos y que estuviera definido a nivel estatal, federal y todos los programas. Pero la realidad es otra. Generalmente, los programas estatales y federales, incluso a veces ni en cuenta se da uno porque sale, porque los dejan muy, dos, tres días los abren y, pues a veces no te dan chance de cumplir los requisitos, que son muy variados en todos los programas, también son discrecionales y, pues, es muy difícil de acceder a esos recursos. Afortunadamente, aquí el área de obras públicas ha estado al pendiente de estas ventanillas que se abren y tienen ya unas propuestas muy concretas. Entonces, yo creo que de nuestra parte estaría en apoyar primero el incorporarnos a estos programas y tratar de buscar que lleguen los recursos. Desgraciadamente, el ideal no está en la realidad. Hacemoslo realmente dentro de las posibilidades de lo que se da en cada una de las situaciones. Entonces, yo creo que lo importante aquí sería de una vez si se pudiera aprobar primero incorporarnos al programa, solicitarlo, la autorización para que se firme lo que se tenga que firmar, también y definir si se puede de una vez pues ya que queda hasta definido que se van a meter esos tres programas y aunque no tengamos todavía un proyecto ejecutivo y porque se tiene incluso que hacer de acuerdo a las reglas que ellos de cada programa maneje. Entonces, yo creo que en la realidad tenemos que buscar como digo, a ver cuál pega, a veces se meten 10, 15, 20 propuestas y de 20 a veces de 7 te sale una. Pero es la única forma de poder llegar recursos al municipio e incrementar pues los ingresos a las arcas municipales a través de estos programas, ¿verdad? Entonces, desgraciadamente así es la realidad, o sea, el ideal pues no pues no es así, ninguna dependencia federal y estatal abre sus cartas con mucho tiempo de anticipación, a lo mejor a veces hasta para que nada más se den cuenta los muy allegados a los que están en esas áreas son los que de sus equipos políticos, etcétera, es la realidad. Entonces, pues nosotros hay que tocar las puertas y meter los programas, las solicitudes a los programas que se puedan y ver ojalá el máximo que podamos conseguir recursos en beneficio de Tepatitlán. Entonces, esa sería la realidad y yo propongo pues que de una vez se defina que se defina todo y ya se apruebe y ya si hay necesidad de que se vea otra vez en comisiones pues que se vea y nuevamente también en el pleno pero sí darle para adelante porque es la única manera de poder acceder a recursos adicionales para el municipio, no hay de otro. Es cuanto, presidente. Gracias, adelante arquitecto. Cabe recalcar y la regidora Mireya que está en la comisión en la en la comisión de desarrollo rural en el consejo rural perdón de desarrollo rural estuvo el coordinador regional con nosotros platicando y nos comentó que a todos los municipios les está haciendo las mismas recomendaciones de meter todos los proyectos que puedan así sea una bolsa de seis millones para todo el estado que metan todos los proyectos posibles y habidos por haber para que lo consideren y no va en listita no hay municipios favoritos hay prioridades y hay caminos que sí lo necesitan y hay necesidades entonces ahí sí nos hizo énfasis el coordinador regional de desarrollo rural gracias adelante arquitecto y no va para cerrar regidor es que creo que no me di a entender o sea por mí hay que meter 100 proyectos pues no estamos limitando el punto es qué proyectos dónde están los proyectos es mi punto y efectivamente yo coincido con Arturo nada más que una cosa es que los programas cambian pero otra cuestión es que las necesidades no o sea sí hay una falta de planeación terrible de no tener claro en dónde podemos estar cuándo podemos participar y qué necesitamos hay cosas que como administración ya necesitamos desde antes de ingresar y perdón pero seguimos utilizando el pretexto del tiempo pero esta convocatoria se publicó el 30 de marzo ¿no? y estaba en el presupuesto de egresos del Estado o sea sabíamos cuánto iba a salir y cómo iba a salir yo no hablo de ustedes sino hablo en el área de planeación si seguimos y como lo dice Arturo pegándole a ver qué sale para mí sí es una falta de planeación terrible son palos de ciegos y yo creo que con mínima planeación podemos tener el abanico abierto y nomás empatar ¿no? que es muy distinto esa es mi observación ¿no? para mí estos puntos sí se deben de aprobar completos en qué programa se va a participar con qué se va a participar y cuánto se va a solicitar para no estar a las carreras y a las carreras me refiero que va a entrar como punto vario pues entonces esperemos no salga nada más urgente si no tendría que ser extraordinaria ¿no? y hasta aquí mi participación gracias adelante arquitecto muchas gracias efectivamente fue a finales de marzo la convocatoria de desarrollo rural no la convocatoria para los empedrados tradicionales la convocatoria de los empedrados tradicionales nos hicieron llegar la semana pasada antes de semana santa entonces convocatoria para acceder al programa de empedrados para la reactivación económica en los municipios ejercicios 2022 y está publicada el 30 de marzo del 2022 a las 16.57 horas a nosotros no nos la hicieron llegar hasta antes de semana santa y no creo que no es el tema debatir creo que el tema es el punto es otro y será mi participación muchas gracias adelante regidora buenas tardes bueno efectivamente yo estuve en el consejo de desarrollo rural estuvimos con jacén el encargado de la sade a nivel regional y si nos comentó que si va a abrir la ventanilla si se publicó el 30 de marzo pero la ventanilla para empedrados se abrió apenas la semana pasada para recibirlos y concluye en estos días la ventanilla este las reglas de operación si las pone el estado dentro de como este requisito que estamos viendo ahorita hay otros requisitos otro requisito que hubo fue que pasara por este tipo de empedrados se utiliza la maquinaria de desarrollo rural y también se tuvo que hacer una sesión extraordinaria del consejo de desarrollo rural para que para que todos los que forman parte de ese consejo autorizaran que se permitiera usar la maquinaria de desarrollo rural para este programa y así han ido habiendo muchos requisitos y se han ido haciendo el tema de los proyectos son tres proyectos yo estoy segura que esos proyectos son prioritarios y necesarios para este para este municipio este sabemos que las personas que están a cargo en el área de proyectos acabaron de cerrar los buzones del implan de la participación ciudadana y acabaron de cerrar buzones este de lo que es el ramo 20 y 33 y ahí la ciudadanía expuso todas sus necesidades si alguien conoce de prioridades y de necesidades en proyectos este definitivamente es el área de proyectos el área de obras públicas porque es a donde el ciudadano acude a solicitar son los que saben yo sí desde luego estoy a favor el área de proyectos el área de planeación y el área de obras públicas tiene mi voto de confianza porque este los he visto trabajar he visto esos buzones llenos de quejas y si las conocen si las han leído entonces este yo desde luego estoy a favor y confío en que los empedrados que se van a meter son prioritarios para el municipio es cuando ¿Alguna otra duda? adelante regidor gracias nuevamente presidente yo nada más por alusiones personales del regidor Francisco yo en ningún momento dije que estamos dando palos a ciegas simplemente dije que que hay que buscar las diferentes puertas y meter proyectos en todos los programas que se abran para ver pues buscar la manera que alguno que alguno como dijo el arquitecto que alguno pegue porque sabemos que no todos se dan ¿verdad? porque los recursos son limitados y no todos se puede conseguir pero que bueno que tienen ya una cartera de proyectos y que se tiene bien definido porque en otros municipios posiblemente no lo tengan y pues cuando menos se acuerdan o quieran reaccionar pues ya se les fue el tiempo nosotros afortunadamente estamos en la posibilidad de acceder a sus recursos es cuanto gracias bueno y comentar aparte de los tres proyectos que se presentan uno es una continuación de uno que ya se que ya participó en este programa otro yo creo que el de San José de Gracia tengo entendido lo recorrimos hace algunos meses y está destrozado completamente ni una camioneta podía pasar eso me tocó caminarlo a mí y el otro pues los que hemos tenido la necesidad de tener el servicio en el seguro social pues a veces el trayecto a veces peligroso también y tener otra vialidad que nos ayude y si a la par beneficiamos un proyecto que también es de TEPA pues digo que es válido ahora en los criterios de selección para los proyectos del mismo programa pues viene en el punto dice que el municipio tenga caminos rurales y o calles en mal estado no sobran entonces yo creo que no podrían ser 10, 20 no solamente 3 entonces yo creo que sí creo y estoy seguro que sí hay planeación en el área de obras públicas porque ellos como bien lo comenta la regidora Mireia conocen de las necesidades de los ciudadanos porque ahí llegan las quejas o a nosotros también entonces yo digo que hay que darle el visto bueno hay que darle para adelante para no detener por los tiempos ya si se cumplen los tiempos estipulados por las dependencias para participar en sus programas porque le corresponde al área estar al pendiente y concuerdo también con lo que dice el regidor Arturo en su momento pareciera que la información de los tipos de programas llega tarde porque hay otro tipo de acuerdos en otros niveles que no son los nuestros entonces a veces llegan los programas de un día para otro y si no lo metes no tienes derecho al recurso me tocó a mí en su momento como funcionario público nos ha tocado a la mayoría pues que nos toca darle para adelante como comentario completamente de acuerdo en la aportación del regidor Francisco en el caso que están viendo dos puntos de acuerdo creo que sí tiene razón completamente ahí entonces yo les propongo en este caso votar el primero donde se pide la participación en el convenio y que se acredite a los que lo van a firmar y en el otro que se aprueben las obras que se dan a cabo a través de dicho programa sean de administración directa no sé qué les parezca dos acuerdos para que sea un poquito más claro si votamos el primero si están de acuerdo en la solicitud donde se autorice que el municipio de Tepatilán de Morelos se adhiera al convenio con la SADER háganlo levantando su mano se aprueba ahora en el siguiente punto si están de acuerdo que se apruebe que las obras que se lleven a cabo a través de dicho programa sean por administración directa de conformidad con la ley de obras públicas del estado de Jalisco y sus municipios háganlo saber levantando sus manos gracias también las obras los votamos los votamos de una vez sí bien ahí me gustaría y también independientemente el número de obras el acuerdo es el que se tiene que facultar el acuerdo de entrar al programa y cuando tú ingreses todos los requisitos que te piden ahí te piden la documentación y los proyectos de las tres obras que mencionamos cada expediente entonces también tenemos que aprobar las obras pero solamente tenemos el nombre me faltan las mecánicas el nombre del proyecto tenemos prácticamente se ingresa solo con el nombre del proyecto entonces no en la ventanilla hay que anexar toda la documentación que nos pide aquí y el expediente de obra en los requisitos y esa no hay que aprobarla nosotros no, ahorita no porque no sabemos si nos vamos a financiar y en algún momento sí en algún momento esto es el primer paso el segundo paso es una vez ingresando los proyectos para volver a sesión y volver a cabello para ya definir los montos con los que nos van a ser beneficiar miren en los que todo de selección de la obra viene que uno de los requisitos son documentos que acredite el proyecto de la obra es el proyecto se puede se puede se puede votar las tres obras pero que sí existe el compromiso por la buena voluntad y también por la información de todos nosotros que los presenten en la brevedad aquí para saber también o sea con más detalle pueden quedar los nombres yo lo que sugiero es que es lo que he tratado de explicar pero ya dije no me di a entender de decir la convocatoria no te pide que eso pase por cabildo ni por ninguna comisión entonces si nosotros autorizamos como ya lo hicimos que se participe en la convocatoria ellos van a meter el expediente que sea y hasta que no se aprueba y necesiten el 30% es cuando vuelve aquí para hacer una reprogramación de recursos ¿no? para mí es al momento de lo que estamos aprobando y mañana se va a aprobar en el cabildo acompañar la documentación de qué programa se va a participar que ya se aprobó y a qué obras lo que tengan si nada más faltan las mecánicas de suelos y ya tienen las estimaciones lo que tengan yo les pediría de favor que mañana lo acompañen en la sesión del pleno que nos anexen esa documentación y que de una vez mañana en la sesión del pleno se dé a conocer que se va a participar en este programa y que se va a solicitar las tres obras independientemente de la que se apruebe y después se tenga que hacer el tema del dinero ¿no? ese es mi punto de decir se tiene que no pueden ser nomás los tres nombres lo que tengan de documentación pero se tiene que mínimo dar a conocer a los 16 regidores y a la población cuánto dinero se va a solicitar y para qué obras ¿no? ese sería mi punto Bueno regidor le comento que los presupuestos no los tengo todavía solamente tengo los tres proyectos los tres nombres de proyectos micro y macro localización y documentación me falta mecánica de suelos y presupuesto Entonces adelante regidora Bueno este ya no más no más una pregunta este si ahorita no es necesario autorizar bueno así como tal los nombres igual y prefieren esperar yo lo que me preocupa es que la comisión pues este no la no la ve tanta gente al darle los nombres de los proyectos a veces la gente no entiende que se está metiendo a una ventanilla y que no sabemos si no lo van a dar y después lo pueden tomar como que ah dijeron que iban a hacer este camino y no lo van a hacer no sé qué tan prudente es como desde ahorita decir oh se van a meter estos proyectos estos proyectos porque puede ver esa malinterpretación con 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 el ciudadano yo lo pongo a consideración eso que es algo que también hay que contemplar o sea no no estoy diciendo que se oculta información ni mucho menos pero no no me gustaría dar falsas esperanzas o que la gente afuera creyera en algo que todavía no tenemos en pie y bien bien armado es cuanto gracias adelante regidor bueno yo sí difiero un poquito en esta opinión yo creo que sí debe si vamos a participar allá nos están pidiendo cuáles son los proyectos que vamos a llevar se autoriza a participar y tenemos tres proyectos ojalá y no los autoricen los tres pero de esos tres si nos autorizan nada más uno entonces ese uno tenemos que saber nosotros cuánto se va a gastar entonces cuando ya debe llegar el presupuesto si llegan los tres qué bueno vamos a ver cuánto se ocupa para cada uno a ver si tenemos los recursos o si es necesario conseguirlos buscar verdad a lo mejor si no completamos a lo mejor hasta hablar con vecinos no sé pues pero lo importante es que en el gobierno del estado tengan eso que vean qué es lo que necesitamos y yo creo que sí deben entrar y en todo caso pues a la gente se le tiene que explicar que es precisamente un proyecto si hubiera alguna confusión podría ser la siguiente propuesta para no alargar este asunto se suben estos dos puntos estos dos acuerdos bueno estos dos puntos a sesión de ayuntamiento dejamos una comisión posterior para la presentación de los dos de los tres proyectos sin importar si se autorizan los tres o uno o ninguno porque puede ser también entonces y que en su momento pues ya estemos un poquito más por lo menos ya tenemos la información de qué con qué se va a participar ya a lo mejor con diferentes puntos de vista pero ya sabemos cuáles son los tres entonces sabemos que no van a entrar ni otro más ni otro menos si no van tres dejamos aquí con el compromiso a la dirección de obras públicas que en lo posterior cuando tengan armado bien el expediente nos preparen toda la información necesaria y en su momento si se aprueban los tres pues van a tener que entrar otra vez a comisión para en su momento ver los presupuestos y todo eso entonces yo digo para no alargar y pues en la misma sesión pues se puede comentar en cuáles proyectos se van a participar digo no digo para no volver porque aparte no están preparados todavía a ver adelante yo estaría de acuerdo en la propuesta si no nos exigen allá que ya designemos cuáles serían esos tres proyectos y nos están pidiendo cuáles son aquí nada más es generar generar el acuerdo no 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 la participación participación pero nada más o sea ahorita es nomás el acuerdo de participación ya posteriormente los demás requisitos que se requieren pues los lo estaremos trabajando y en su momento presentando por parte de ustedes adelante regidor yo nada más para terminar mi participación anterior ya encontré la información este efectivamente en el presupuesto de egresos del estado publicado a finales de diciembre a principios de enero aparece empedrados para la reactivación económica de los municipios 100 millones de pesos o sea ya sabíamos desde y hay más hay más programas y más recursos yo creo que vale la pena dar una leída a los presupuestos de egresos de la federación y del estado porque ya están los programas ahí desde diciembre no 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 sacan dinero de la bolsa nomás por arte de magia no nada más gracias alguna otra duda algún otro comentario pasamos al siguiente punto adelante secretario con su permiso punto número cuatro puntos varios es cuánto algún punto varios no pasamos al siguiente punto adelante secretario punto número cinco clausura es cuánto siendo las tres horas con cuatro minutos de la tarde del día veinte de abril del veinte veintidós damos por terminada la sesión número doce de la comisión de la comisión edilicia de planeación desarrollo urbano obra pública y nomenclatura muchísimas gracias que pasen buena tarde